¿Qué tiene especial y por qué hay que leerlo? Yo creo que más bien es un libro que está hecho para escaparse, para irse de vacaciones, para la gente que desafortunadamente no ha podido irse de vacaciones este año, o gente que vuelve de vacaciones, o gente que se irá, yo creo que es un libro que ya te hace escapar del cotidiano. De tu vida de todos los días, quizás de lo gris y tal, y con mi personaje que se llama Jamal, pues vas a viajar en un armario IKEA, pero también con otros medios de transporte, ya que te va a hacer viajar muchísimo por Europa. Entonces yo creo que por eso y por este placer y esta risa, en Francia por lo menos está muriendo de risa mucha gente, entonces espero que va a seguir así y que en España también va a haber como un brote de muerte y de risa, entonces la gente se va riendo en el metro, en el tren de cercanías y tal, y entonces quizás por eso hay que leerse este libro.